This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo un gameplay de la escuela de vuelo de San Andreas Y bueno en esta ocasión vamos a hacer la práctica que se llama aterrizaje móvil Que consiste en aterrizar un helicóptero en un camión en movimiento Ahorita tenemos la medalla de plata la cual hicimos en poquito mas de 20 segundos Tenemos que hacerlo en menos de 19 segundos para conseguir la medalla de oro que es la que nos interesa Así que bueno vamos para allá, recuerden compartir este video en Twitter, en Facebook Si tienen algún grupo en Facebook también pegarlo ahí, esto me ayudaría muchísimo, muchísimo No saben cuanto, al igual que darle un like si es que no lo pueden compartir por aquel lado Y bueno vamos a ir en chinga a ver si podemos aterrizar el helicóptero Lo cual ya me dificulta mucho porque este helicóptero se mueve demasiado, demasiado Vamos a tocar de, oh mira que bien, vamos a caer ahí No, 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 baja, 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 baja mijo, baja Ok Si, medalla de oro, a huevo señores, medalla de oro, lo hicimos como en 18 y algo A ver, cuanto tiempo fue Tiempo de superar, medalla de oro, a huevo, 18 con 769 milésimas, muy bien Me dan 3750 de dinero y 450 de rep, pero no se porque te dan tan poquito Pero me da muchísimo gusto que yo me he roto el record, la verdad que si le he estado haciendo Ya tengo bastante rato, así que espero que les haya gustado Si ustedes le hicieron en un menor tiempo, tómenle una foto y mándenmela a Twitter Yo le voy a dar retweet y favoritos, ok Recuerden también suscribirse a redes sociales que es muy importante para que ustedes se enteren De cada video, de cada live stream, de cada vez que les hago con sus lectores O de cada vez que estoy en un canal, por ejemplo en el de Koto O no se, en el de Duxa o así, ¿no? En cualquier canal Pues bueno, yo siempre le doy retweet y les comparto Tocando por allá por aquellos lados para que les hicieran una vuelta Al igual que darle un pinche like a otro a este video Bueno, espero que les haya gustado Yo soy el Primo Azul, nos vemos en el próximo Bye Chau